Antes era Alepo, una historia grabada en tabletas cuneiformes, después Aram Tzoba, la ruta de la seda, Antioquía, Salahadín y sus Alarves, una iglesia otomana de Nácar, el ajedrez de los franceses, hacían eco los vacazos de la gran sinagoga, doblaban campanas en las iglesias, desde los alminares invitaban a las mezquitas, almadina sou era la fiesta de todos, soplaba un aroma de aceitunas y pistachos, ahora es Alepo, una muralla rota con nueve puertas rotas que conducen a una fosa, un aguacero incesante de plomo, la gente cae como damascos maduros, ayer, desde hace días duermen en el mismo lecho, una madre con los ojos abiertos, un niño con sus botas puestas y un padre con el índice descansando en el gatillo de un fusil, otros se escurren como murciélagos nocturnos.